La vida de los tuyos es tu vida. Te motiva, te vuelve fuerte, te impulsa a superar tus límites. La vida de tu familia, de tu gente, de tu campo, de tu rodeo. Por eso estamos con vos, para ayudarte a proteger la gestación de tus animales de punta a punta, desde el servicio hasta el nacimiento del ternero. Bioabortogenache es una vacuna que se aplica antes del servicio y durante la preñez, a vacas y vaquillonas para prevenir el síndrome reproductivo bovino y evitar brotes de leptospirosis en el rodeo. Biogenesis Vagó. La evolución de la salud animal.